Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar, a pesar de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Sian? Todos bienvenidos a un programa en el que vamos a conocer un poquito más sobre la Federación de Fútbol de Madrid. Hay elecciones, estamos con un candidato que ya nos ha acompañado en alguna ocasión en esta televisión y también nos acompaña, porque vamos a hablar de joyas y de moda, con Dani Nichols, que es director comercial de Joyería Nichols. Dani, bienvenido. Bien hallado, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y tan bien acompañado. ¿Eres futbolero? He sido muy futbolero, soy futbolero, soy de los que he jugado en el barro cuando éramos pequeños, con el fútbol 11, en el fútbol 7, he jugado de todo, pero yo era un paquetillo, la verdad. Bueno, un aficionado, un aficionado. Bueno, sí, sí, de los que disfrutaba con los amigos mucho. Estamos con Francisco Díez, al que damos la bienvenida, Paco Díez, que ha sido hasta recientes fechas presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, que se retira de esa presidencia precisamente para poder presentarse a las elecciones. Bienvenido, señor candidato. Muchísimas gracias, encantado de estar una vez más en esta casa y que me siento muy a gusto. Pues así nos gusta porque hemos podido seguir la trayectoria durante estos años, porque sí que le conocimos cuando se iba a presentar, y una cosa son las ilusiones, lo que se dice, pero luego, bueno, al ir comprobando cómo se va desarrollando todo, vamos a hablar, por supuesto, de baloncesto masculino, yo me voy al baloncesto, perdónenme, de fútbol masculino, pero también del femenino, que es algo que siempre lo ha hablado Paco en sus entrevistas. Y un defensor, yo diría, de las cosas que realmente, los que nos hemos dedicado al deporte, Dani es un gran deportista. Entonces, los controles médicos, que, bueno, no sé si vas a estar federado alguna vez o no. Yo sí he jugado federado, pero vamos a ver, bastante... Bueno, que eras aficionado, estamos en eso, no digas que eres paquetillo, que no te lo admito. Y claro, pues cuántos hemos visto que en otros deportes, como el que he citado y otros similares, pues a lo mejor se pasaba con la firma de algún amigo o con un número de un conocido. Son muy importantes, desde luego, esos controles médicos. Esta sería la segunda y última vez que se presentara, porque ha limitado el tiempo para estar. Sí, de todas formas, me gustaría una cosa de Jai Escalar, que me diga más de tú, porque yo siempre digo, y lo llevo, soy una persona de vocación, vengo del mundo de la enseñanza, y mis alumnos me han llamado de tú. Me han llamado Paco, simplemente. Y eso es lo que quiero toda la vida. Referente al tema médico, es una preocupación que siempre he tenido. Yo soy deportista activo, ya mayor, como se ve, y cuando estaba en el colegio, pues veía las deficiencias que había. Y cuando entro en el mundo del fútbol, pues las pruebas médicas eran, te ocultaban, 30 flexiones, te ocultaban, y si no estabas a punto de morir después de 30 flexiones, te daban acto. Cuántas muertes súbitas se han dado en el deporte, cuántos problemas cardíacos, cuántos problemas que no han salido a corto plazo y han salido a largo plazo. Entonces, cuando yo llego a la federación, lo primero, me rodeo con un gran equipo. Yo siempre digo que detrás de una persona hay un gran equipo. Si no hay equipo, tú por sí solo no puedes hacer nada. Y entonces me saco una prueba, que es cardiofútbol. Y el lema es un federado, un jugador o jugadora, un electro. Pero, bueno, yo pensaba que iba a ser algo ilusionante, que iba a acogerse. Al revés, la gente, en principio, reaccionaba, no, es que si me descubren algo, no me dejan jugar. Pues bendito que te descubran algo, digo yo. Y, bueno, poco a poco se ha ido consolidando el tema. Creo que es importante una prueba de cardio. Y después, aparte de esa prueba de cardio, es que asumimos unos gastos muy grandes haciendo esa prueba. Pero yo creo que en el futuro no nos podemos quedar así. Es decir, la salud, vamos a decir, es fundamental. Puedes tener todas las otras cosas, puedes llevar unas botas que te valgan 140, 150 euros, que se cometen esa equivocación de los padres. Pero si no tienes un reconocimiento adecuado, no te vale para nada. Entonces, en el futuro lo que quiero es la prueba de esfuerzo, complementaria. Es decir, prueba de nivel básico, como se decía antes, prueba de cardio-fútbol, el electro, el puerto, en la edad de cadetes, notaban una seguridad de un 89%, porque el 100% médicamente nunca así. No, eso no existe, desde luego. Eso ha implicado que el servicio médico que teníamos contratado con la multa de futbolistas, contratado, teníamos seguro contratado o nos indicaban que teníamos que tenerlo. Pues, lógicamente, yo en las visitas escuchaba a mis afiliados, unas quejas continuas, entonces yo me planteé, digo, esto no puede ser así. Asumía un pequeño riesgo, porque sabía que me iban a atacar desde las grandes entidades. A partir de ahí, nos pusimos en comunicación con una empresa de seguros, que es AON, una multinacional. Nos dijo que los que iban a llevar el servicio médico eran Allian, que es la primera multinacional médica a nivel mundial y en el tema deportivo. Y hemos hecho muchísimos cambios. Ahora, resulta que algunos nos quieren sacar algún trapo sucio cuando estamos cerca de unas elecciones. Yo digo que si algo ha pasado, no lo saques ahora, sácalo cuando ha cobrido. Pero bueno, los números cantan. Es decir, nosotros tenemos tres centros principales, que son Clínica Centro, Quirón y Hospital Madrid. Estamos hablando de tres referentes a nivel mundial. Y antes teníamos lo que teníamos, no voy a decir. En un periodo de pandemia, que sabemos las dificultades, hemos tenido 3.700 actos médicos, de los cuales 1.040 son de urgencia. 103 intervenciones con la pandemia, desde agosto aquí. Hemos tenido 299 resonancias. Un teléfono de atención al cliente, vamos a decirlo, que el 93% de las llamadas se responden en 20 segundos. Y hemos utilizado 20 ambulancias que antes no había. Lo que pasa es que todo tiene un fondo. El fondo es que hemos bajado la prima, que es muy barata, un 10%, la hemos fraccionado en tres pagos que antes no se podía fraccionar. Y después hemos tocado el medio de la cuestión, que es que los afiliados de Madrid han producido, que es la mutualidad, es una empresa, no es ni. que han producido en los últimos nueve años seis millones de beneficios. Y yo reclamo que esos beneficios tienen que volver a su origen. Y si no, me tiene que dar usted un servicio adecuado. Claro. Pues lógicamente es saltar la viebre y el presidente de Madrid está loco. El presidente de Madrid ha tocado estamentos muy importantes. Por cierto, que la mutualidad sale en el caso Soble, que era la desviación de la mutualidad del caso Soble sale. Caray. Bien. En el cual Madrid nunca ha estado. Porque no había llegado tampoco. Y a partir de ahí reclamo un millón trescientos de este año que se lo devuelvan a la federación, a mis afiliados. La respuesta es no y a partir de ahí pues ya sabes. El que se sale del carril del tren te atizan por todos sitios. Hay una cosa que es muy clara. Yo con los años que tengo, que no soy un chaval, por mi trayectoria y mi formación, la línea recta es recta. Y no me voy a salir de ahí. Y además, pienso que eso los deportistas tienen que comprobarlo y sabrán cómo se sentían tratados y cómo se sienten tratados ahora. ¿Cuántas fichas hay en la Federación de Fútbol de Madrid? Más o menos. Si hay una situación normal de pandemia, estaríamos sobre 115.000 licencias. Caray. En este momento estamos en 108, 109. Hemos perdido muy poco. Hemos sido muy valientes. Ahora nos están copiando. Hemos empezado la competición en octubre y noviembre. Sí. Caso único. me decían si estaba loco y que, bueno, pues yo, hay una cosa muy clara. Los niños y las niñas han pasado un periodo de confinamiento de tres meses. No hay peor cosa que un adolescente encerrado en casa o que se baje al parque a otras actividades y después el informe de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Deporte y sobre todo la Consejería de Sanidad nos ha dicho que en el deporte y más en el deporte al aire libre el índice de coger el virus es mínimo. Lógicamente, ahora nos están siguiendo otras federaciones y yo estoy muy satisfecho de contribuir a que nuestra juventud haga deporte y que, lógicamente, no estamos en una situación normal, estamos en una situación excepcional y ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Desde luego, voy a preguntar ahora por dos temas que normalmente van siempre en el furgón de cola, pero sé que no es así las prioridades del candidato a la presidencia de la Federación de Fútbol de Madrid y luego abrimos también a Dani que seguro que tenía algún comentario o alguna inquietud. Hablemos de fútbol modesto, ¿cómo está el fútbol modesto en Madrid? El fútbol modesto que se llama modesto. Se goza de gran salud. Yo no le llamaría fútbol modesto. Pues me alegra porque lo he dicho y me ha sonado mal. Yo es que soy de modesto en estas categorías y más rico, como dice alguno. Sí. No, esto es fútbol. Y esto es fútbol, no hay que equivocarse, que nos estamos equivocando. Esto yo le llamo fútbol de formación. Muy bien. Es decir, un niño o una niña hace un deporte, sea fútbol o lo que sea en este caso, fútbol. Y aquí estamos formando deportistas y personas que no hace falta que lleguen a futbolistas, que a lo mejor es mejor que no lleguen, pero que lleven una filosofía de trabajo a un equipo que le va a ser muy útil para el futuro, que sea solidario, que sea buen compañero, que aprenda una cosa más importante a ganar y que no tenga traumas. Esto es el fútbol que tenemos que transmitir nosotros. Después hay otro fútbol que es el profesional, que hay otros niveles económicos, otros intereses de índole económico, político, social. Este es nuestro fútbol. Nuestro fútbol es eminentemente formativo y yo como vengo de la enseñanza creo que tiene que ser vocacional. Yo sé que en este momento al dar en muchas profesiones de vocaciones es delicado. Yo creo que ahí tenemos ejemplo y que yo siempre que puedo aprovecho para dar las gracias a nuestros sanitarios es la vocación que hay que tener y lo puedo decir con ilusión, con ganas y con orgullo porque tengo una hija sanitaria. entonces creo que el que una profesión no tiene vocación va a pasar una vida muy triste. Desde luego que sí y además siempre desde que nos conocimos Paco lo primero que dices y se nota que estás orgulloso y lo llevas esa experiencia como maestro como profesor lo llevas a la federación está presente también hoy en tus comentarios y la mujer en Madrid ¿cómo está? ¿cómo estamos de fichas? ¿cómo estamos de actividad? La mujer en Madrid yo lo primero que hice cuando llegué antes de tener junta directiva es crear su comité de fútbol femenino Uy, qué loco está este hombre Siempre, siempre te están achacando Entonces yo he convivido durante muchos años con mujeres en mi trabajo de docente y puedo decir hay de todo como la vida del señor pero cuando tú confías y das una responsabilidad a una mujer normalmente no la vas a tener que volver a recordar lo que tiene que hacer eso lo digo por mi experiencia a lo mejor me equivoco cuando llego a la federación hice el equipo de su comité de fútbol femenino me rodeé de unas grandes mujeres no por paridad eso creo que es un insulto a la mujer la mujer no puede 50, 50, 25 no o valía o no vale y si en 10 personas tienes que tener 9 mujeres porque son la caña pues las 9 no pasa nada me rodeé de ese equipo me rodeé de una de una en especial Nerea Alonso que no está con nosotros no porque se haya ido o se haya marchado porque como hizo un trabajo tan estupendo llegó el Getafe y la fichó para organizar su hueso su hueso y tema institucional que bien y ella me lo decía estoy tan a gusto contigo las oportunidades pasan una vez y tú tienes familia tienes que mirar por tu familia de hecho me llaman nos vemos entonces empezamos con una campaña que es Súmate por los colegios de Madrid siempre los colegios que es donde está el vivero ha sido espectacular hemos crecido un 70% en equipos en chicas y aparte de eso por primera vez en la historia nombro una directora deportiva mujer escándalo escándalo charla bueno se han abierto y la máxima responsable del deporte femenino es Graciela Martínez profesora también presidenta del club de Echa Martín Belgara bueno pues ¿qué puedo pedir más? predica con el ejemplo que es lo bueno yo en mi casa siempre lo he dicho soy padre de cinco hijos me he quedado uno que hoy sería feliz viendo esto porque se dedica a cosas también de esto y hay una cosa que es muy clara mi casa mi mujer también es docente en mi casa no había son dos chicas y tres chicos en mi casa no había chicos y chicas aquí hay que hacer la cama aquí hay que tender hay que hacer empezando por el padre y entonces una la mujer tiene una sensibilidad especial y tiene unas cualidades y el hombre tiene otras y somos complementarios ¿no? no es más tú ni yo dicho eso también me siento una de mis hijas es una atleta de alta competición de un deporte de macho como digo yo que es de clofi y de alta entonces y muy buena además te quiero decir que lo he vivido y yo creo que la sociedad que se nos llena la boca de igualdad hay que decir menos palabras hay que hacer más hechos la mujer tiene que ocupar en la sociedad el sitio que le corresponde y yo siempre no sé me acuerdo me cortas no 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 me están cantando lo que estás diciendo yo te digo yo vengo de una familia soy el sexto es decir el pequeño fíjate como y mi madre era una valiente porque mi madre que se murió hace muchos años ahora ascendía a ciento y mi madre fue de las pioneras que dominaba tres idiomas secretaria de una empresa que se llama Esniace ¿no? alemana y una mujer en aquella época secretaria en una sociedad española era como ¡puff! sí ¿no? y esa filosofía de vida pues te va quedando te queda claro y lo llevas te queda entonces yo cuando la mujer bueno una mujer bombero ¿por qué no? las pruebas físicas las pasa y ¿por qué no? claro un señor que trabaja en el servicio doméstico pues claro ¿por qué no? además la historia en la educación inglesa el hombre era por supuesto por eso entonces el problema se llama simplemente educación y educación siempre eso se inculca en la educación en los colegios pero en la casa yo tenía alumnos que le preguntaba tenía la hermana y el hermano ¿y en tu casa ¿qué haces tú? al chico llegabas a la hermana preguntaba yo hago tal 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 ¿quién es el culpable ahí? no es el chico o la chica es quien dirige la orquesta en casa claro aquí hay que hacer la cama la hace Pepito y Pepita y esto es lo que hay y eso lo he intentado trasladar en mi federación claro que sí yo creo que lo ha conseguido Dani no sé si querías preguntarle algo comentar a Paco yo lo que quería era darle las gracias porque con personas como Paco pues el fútbol en Madrid y en España ha cambiado hemos pasado de esos campos de barro donde jugábamos federados hoy en día los campos son mejores hay ciertos niveles de pruebas que se les hacen a los federados pero también si pasa algo en un campo pues pueden venir esas ambulancias etcétera y te lo dice alguien que yo me he roto un montón de cosas jugando al fútbol jugando federado también y que además he tenido muy cerca pues esa muerte súbita un amigo mío que desgraciadamente falleció que desde aquí le mando un recuerdo y otro que lo conoceréis todos que es Rubén de la Red el jugador de fútbol de Real Madrid le mando también un fuerte abrazo muy amigo y que hemos visto como una persona que estaba en el éxito de la vida disfrutando todo trabajando duro pues a lo mejor por no haber encontrado o haber tenido esas pruebas en su momento adecuado pues le hemos podido perder un chico que se ha reinventado y que está haciendo otra cosa entonces gracias a personas como Paco el fútbol ha cambiado se han roto moldes hoy en día lo estamos viendo lo decía muy bien con el fútbol femenino para mí no hay fútbol masculino y femenino es fútbol y de hecho en Estados Unidos que he vivido allí veías los campos llenos de mujeres y veías más gente viendo el fútbol femenino que el fútbol masculino y creo que al final otra cosa que como buen profesor ha dicho y creo que para mí es fundamental y es lo que me han enseñado siempre es que el fútbol es para hacer ejercicio para hacer deporte pero te enseña una serie de valores de compañerismo de tratar de hacerlo mejor por los demás por tu equipo y encontrar pues tu posición dentro de un equipo para llegar al objetivo común creo que son valores que hoy en día en muchas cosas se están olvidando y el fútbol es un mecanismo perfecto para todos esos niños que empiecen a aprenderlo y luego pues lo que ha dicho también tratar de tener en tu equipo a los mejores y los mejores no tienen que ver nada con el sexo ni con estas cosas que nos hacen tratar de ver ahora mismo yo tengo tres hermanas mayores que yo soy el pequeño también imagínate Paco y bueno yo creo que cada una de ellas es buenísima en algo y que lo que han intentado mis padres siempre es que se desarrollen como personas no como hombres y mujeres yo tampoco creo en los cupos creo que hay que tener a los mejores y los mejores son los que realmente quieren cambiar el mundo por un mundo mejor no seguir dentro de las mismas reglas porque teníamos el mismo fútbol bien pues vamos a abrir al debate que no es debate esto es una conversación porque en esa insistencia de Paco como maestro yo soy entrenadora de baloncesto no ejerzo pero soy entrenadora me parece que has dicho algo básico que es educación que es lo primero en todo lo que hagamos en el trabajo en la vida en las relaciones personales a la hora de comer a la hora de hablar todo educación el entrenador la entrenadora es básico porque además en esa etapa de fútbol base de fútbol de formación es un referente por un lado está lo que aprendes tú en esa posición pero cuando eres un jugador lo que puedes aprender o lo que te pueden estropear porque se puede ir en un lado Paco tú en estos años que llevas al frente que has estado al frente de la Federación de Madrid ya has apuntado has hecho muchísimas cosas quiero decir creo que hay poco por descubrir de ti quizá culminar algún proyecto pero ya has sentado las bases y has hecho muchos cambios referente a la escuela de entrenadores ¿qué queda por hacer? el dilema es que me gusta el planteamiento que has hecho el deporte y el fútbol concretamente se tiene que dar cuenta que esto es formación educación y para tener formación buenos formadores hay que formarlos con bien el dilema es que muchas veces colocaban a cualquiera que como yo pasa por ahí y le coloco y intervienen aparte unos factores como son profesionalizar muchas cosas pero en la escuela de entrenadores hemos hecho muchos cursos pero el debate viene título federativo título académico bueno y después cada uno cuenta su película y algunos tienen negocio con eso bueno pues desgracia yo es que creo que en la formación cuando hablas de negocio o cuando hacen presupuesto del estado es que la educación es deficitaria la educación puede ser deficitaria o no pero es una inversión que vas a recoger un país que tiene buena educación tiene buenos profesionales y una federación que tiene buenos centavos tiene buenos jugadores entonces yo cuando hablan de título federativo y título académico y con validación creo que la verdad hay que saberla entonces los títulos federativos son aquellos que imparten las federaciones y la federación española en España es la que autoriza las federaciones territoriales a hacer estos cursos de formación que a su vez a la federación española le autoriza UEFA por el convenio de UEFA la salida de esos títulos federativos son en competiciones federativas organizadas por UEFA puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo pero esto es la norma si tú haces un título académico y quieres entrenar como ha habido entrenadores jugadores que han hecho el académico como sea y después que han querido entrenar profesional la FIFA no se la autoriza bueno es una vía y después hay el vamos a decir el curso de entrenador académico que es una enseñanza académica y las enseñanzas académicas las rige el Ministerio de Educación y Ciencia de este país que a su vez las transferencias las delega en la comunidad autónoma pertinente sacas un título que te permite hacer sus posiciones hacer cosas en colegios pero y te permite entrenar en España en España pero si tú sales a entrenar fuera ese título no tiene validez hay algunos que hablan de convalidar y homologar son dos vías diferentes dos organismos diferentes es difícil poner los organismos de esa índole UEFA y Ministerio de acuerdo y además a nivel no nacional internacional convalidar solo puede convalidar un Ministerio de Educación y Ciencia homologar no lo puede homologar nadie y después el camino de hacer un curso online que cobre vamos a decir si empezamos así estamos hablando de cosas que han salido en los últimos tiempos de que si haces un máster que si te doy o no te doy es decir tú tienes dos vías tú coges tu vía federativa o tu vía académica y sabes que si coges una tienes una salida y si coges otra tienes otra salida nosotros hemos recuperado los académicos los académicos el que quiera ser académico y el que quiera ser federativo libertad de enseñanza eso es muy importante sabiendo el recorrido como todo en la vida si estudiamos una cosa podemos nos sirve o nos capacita para unas cuestiones y otra nos sirve para otras ahora si lo que queremos es lavar la conciencia y hacer cursos donde nos den un diploma estamos hablando como has comentado y además es muy importante no sé las asignaturas de vuestros cursos pero yo cuando estudié que bueno depende de los cursos que hayas hecho pues puedes entrenar también a unas categorías o a otras yo en este caso por cierto puedo entrenar la CBE por si me quiere fichar alguien aunque ahora me tendría que reciclar mucho pero estudiamos también psicología ahí aunque no seas el que llevas la educación física tienes que tener también una opción desde pues el diplomado pues el licenciado claro claro en fin yo creo que ha quedado claro vamos a hablar un poquito de joyas porque tenemos aquí una entre los dos y luego seguimos preguntando más a Paco pues fíjate cuando decimos el fútbol aunque las mujeres y además las españolas estamos ahí la verdad que top ¿no? como se podría decir pero sí que pensamos mucho en los chicos y en la moda masculina y bueno pues se me ha ocurrido preguntarte por que nos hables un poco de cómo está la joyería masculina desde luego en el deporte nosotras no podíamos llevar nada ni llevábamos nada eso me parecía a mí que no llevábamos nada pero una vez que se me ocurrió ir a rugby comprendí lo que es no llevar nada que en rugby realmente ahí sí que no se lleva nada de nada pero la moda masculina parece que vuelve fuerte que los chicos estáis cada vez utilizando más joyas ¿verdad? sí o sea la joyería de hombre vuelve más fuerte que nunca últimamente pero es gracias entre otras cosas a los futbolistas y gracias al fútbol porque los futbolistas aunque hay veces que hayamos pensado que la gente opine y diga no pues qué horteras no bueno pues son gente joven que tiene ganas de expresarse que su imagen se ve todos los días en la tele y tiene una manera de expresarse diferente lo vemos en otras partes del mundo pues en el fútbol americano en Estados Unidos en el baloncesto etcétera entonces lo primero de decir nosotros pues siempre hemos tenido una relación buenísima con el fútbol por esto te voy a dar otra primicia a ver mi abuelo Vicente Nicolás jugó bastante al fútbol de portero ¿qué me dices? y fue seleccionado con la selección de Castilla anda y justo se lo llevaron al norte a jugar y les llamaron que no jugaran que estallaba la guerra y entonces no pudo no pudo ir por esa por esa vía por eso ha sucedido exactamente pero bueno seguía relacionado muy relacionado con el mundo de las joyas de hombre joyas de hombre que diré que como en el otro programa que hablamos también había joyeros especialistas en los futbolistas en el tipo de joyas que quieren que quieren ellos entonces hemos visto como personajes como Cristiano Ronaldo que es muy criticable para muchos en muchas cosas para mí me parece un hombre que es un ejemplo de trabajo de superación de superarse a sí mismo y vimos por ejemplo cómo puso de moda esos rosarios de oro que llevaba y los pusieron de moda mucho con los hombres entonces hace 8 o 10 años la joyería de hombre empezó a despertar otra vez y hoy la tenemos más fuerte que nunca por nuestras joyerías ha pasado Cristiano Ronaldo yo que sé que estén jugando hoy en día Karim Benzema recuerdo perfectamente Guti un montón de personajes hemos visto algunas fotos también hemos visto a tu padre bueno ahí tenemos ahí te veis con Sergio Ramos etcétera pero lo bonito es que ellos han puesto de moda la joyería como la han puesto de moda bueno este es mi preferido atreviéndose bueno Zinedine Zidane es decir que es uno de los señores que es un caballero con más clase y más caballerosos que yo conozco ves ese es otro estilo de Ronaldo yo me quedo más con el estilo Zidane él lleva joyería lleva también pulseras es una persona que le gustan mucho los gemelos que llevan para siempre súper elegante dentro de la joyería de hombre hay diferentes maneras de expresarse hay gente que a lo mejor busca una bandera de España su bandera de España que esta es una de las piezas más de moda del momento dentro de de nuestra joyería hay gente buscándola por toda España estas banderas ¿por qué? porque debemos de alguna manera demostrar que nos sentimos españoles que nos sentimos madrileños andaluces extremeños o de donde seamos pero que somos españoles entonces la pulsera de hombre especialmente la de España la de oro encontramos también las pulseras de oro de calabrote del famoso eslabón cubano una pulsera que se la veíamos mucho los beisbolistas en Estados Unidos pues hoy en día pues ha vuelto está aquí para quedarse y está para que el hombre vuelva a expresarse esa es por ejemplo una pulsera de nudos son de ocho nudos de oro es una manera que se hace esa pulsera se hace de la misma manera que hace seis mil años ¿qué me dices? entonces es tirando el oro dándole calor y labrando vosotros que recordamos que sois empresa familiar madrileña española por supuesto que sois artesanos sí, artesanos de los pies a la cabeza como quien dicen y fíjate dentro del mundo de la joyería de hombre ha vuelto más que nunca el tema de los anillos en los anillos lo que se expresa pues son esas pertenencias a la familia esas iniciales esas traer esos incluso anillos que eran de nuestros abuelos etcétera y en otras partes del mundo el deporte ha estado muy relacionado con estos anillos en el fútbol en Estados Unidos lo vemos cuando has ganado una copa hay veces que se regalan un anillo en vez de un reloj y es un honor un honor de pertenencia y de ser parte de ese equipo de esos valores de ese trabajo conjunto etcétera y la joyería pues está recordando esos momentos y está haciendo que el hombre de alguna manera se exprese y he de decir que que gran parte es gracias a los futbolistas porque ellos se atrevieron fueron los primeros en hacerlo hace 10 años y hoy en día lo vemos más normal tú te vas por Milán o te vas a Italia o Roma lo que quieras y todos los hombres prácticamente llevan joyas no solo la alianza como lleva Paco que representa a su familia sino también llevan pulseras llevan anillos llevan un montón de cosas ya sea de su equipo de fútbol yo ahora mismo estoy acordando un gran amigo de Milán que es es del Milán de los pies a la cabeza lo lleva en la sangre y él lleva en el anillo de la familia en vez del el escudo de Milán lleva grabado el escudo de Milán bueno 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 el típico anillo de Pablo Astier del nombre familiar sí exacto es el del nombre familiar que se lleva así y luego por supuesto pues a ver es que la joyería siempre está relacionada con el fútbol es que por ejemplo yo soy madridista vale decirlo aquí públicamente y cuando llevas más de 25 años en el Madrid te regalan tu pin de plata cuando llegas 50 años te dan el de oro y esto es un orgullo un orgullo de pertenencia a un determinado equipo y que creo que veríamos de alguna manera también ponerlo de moda porque al final lo que unifica son esos valores de los que hablaba Paco vale la joyería sirve para recordar ese momento esa liga que ganaste con tus compañeros con tus amigos cuando eras joven cuando estabas en ese equipo y bueno en el fútbol pues hoy en día también vemos cada vez más las pulseras como esa bandera de España que la vemos con los colores de los equipos con los tal y creo que que hay un gran abanico de crecimiento dentro de lo que es la joyería de hombre y especialmente esa yo personalmente te diría que he hecho de todo para jugadores de fútbol desde muchas cosas muchas más cosas que no se ven vale como cadenas con el escudo del equipo por un lado en diamantes y sin embargo por el otro lado el nombre de la hija o de la familia de tal en el mundo del fútbol hay mucha superstición hay mucho muchas cosas que han estado muy relacionadas con la joyería pero que tampoco la podemos decir mucho porque no son públicas hay cosas que si son públicas que no nosotros por ejemplo hubo una época que se puso muy de moda los pendientes con las iniciales de las hijas y decían ellos porque llevan un pendiente con la letra D nadie se preguntaba que es que la hija se llamaba Diana entonces el hombre lo usaba pero lo usaban en las ruedas de prensa porque en el fútbol hay que quitárselo o deberían quitárselo yo recuerdo que en mi época se ponían esparadrapos pero yo siempre lo decía quítatelo porque como tengas un enganchón o que tengas un tal lo único importante es cuando te quitas la cadena te quitas el anillo te quitas el pendiente o lo que lleves puesto que siempre te acuerdes donde lo pones en la bolsa y que quede agua en recaudo y que no esté cerca de un lavabo porque se puede colar por el lavabo bueno pues en los minutos finales del programa queremos que el candidato a presidir la Federación Madrileña de fútbol creo que os presentáis tres ¿no? sí presentáis tres hablar un poquito de la antigua sede de la Federación que estaba en la calle Benjamín en Valencia ¿qué nos puedes decir al respecto? yo creo que querer engañar a la gente no es lícito yo cuando llego a la presidencia ni por la cabeza se me había pasado que me tenía que ir allí lógicamente porque tampoco cuentas la inversión que tienes claro el estado era lamentable como hay fotografías hay informes que se caían a trozos pero más grave es que cuando voy a consultar al Ayuntamiento de Madrid ¿qué es lo que podemos hacer? me dice usted no sabe que no tiene licencia de apertura después de 25 años ¿qué horror? que no tiene licencia de actividad entonces pide un informe del Ayuntamiento de Madrid sí los has traído conclusiones y la conclusión dice entre otras cosas que no cuenta con licencia de construcción madre mía aunque consideran que edificio existe no claro si está ahí bueno es decir yo eso se lo comentaba yo con uno digo esto es como cuando uno va a una finca de un caos de río montar su chiringuito y después quiere legalizar eso bueno después en el plan parcial de urbanismo de 1997 la calificación de ese terreno es de ese edificio es de dotación deportiva privada privada es decir que tú puedes hacer actividades deportivas un gimnasio una piscina el 75% del volumen tiene que ser eso y el 25% administrativo nosotros no teníamos ni piscina ni gimnasio ni nada o piscinas puras y duras madre mía no teníamos permiso de apertura ni actividad y se caía como dice aquí en el punto cuarto el tercero dice el edificio tiene un grave problema de construcción que no garantiza el uso con seguridad claro pues sí esto después de 25 años pues nosotros salimos nos fuimos al edificio antiguo edificio de la liga en la Cátedra Hernández de Tejada Temporal filmamos con la Comunidad de Madrid en los campos de nuestro cotoruelo 30 años que nos dieron y construimos un edificio modular algunos le llaman barracas modular moderno amplio con 300 plazas de aparcamiento cafetería y tal y que hoy en día la construcción moderna es modular sí si no es que está perfecto y puede ser sencilla media y de lujo nosotros nos quedamos ni lujo ni muy sencilla media hasta que terminemos y algunos se permite el lujo es que se puede llegar a un acuerdo político bueno es decir aquí no hay acuerdo político o es legal o no lo es o no es legal es que yo no voy porque tú imagínate que yo sigo allí o ahora invierto cinco millones y medio como dice uno o dos candidatos si con la que estoy está cayendo por Dios hago una obra faraónica para quien exacto hago algo sencillo y el resto de dinero se emplea lo que tenemos que emplear en hacer campos con convenios con ayuntamientos para irse y disfrute de la gente acuerdos políticos no voy a hacer con nadie no es que es legal o no es legal y aquí está el informe aparte de eso me parece un insulto que alguien que ha estado muchos años haciendo sabiendo esto se permita estar con la oposición porque oiga esto lo ha hecho usted y usted ha firmado esto a sabiendas de que no tenía licencia para construir edificios que no tenía permiso de apertura que no tenía licencia de actividad entonces es que es terrible porque muchas veces que decimos bastantes pocas cosas pasan pero pues ha habido la fortuna de alguna manera que no haya habido alguna desgracia alguna gran desgracia que lo podía haber habido porque claro con un edificio que no tenía licencia de construcción que no tenía licencia para estar ahí que no tenía licencia de actividad porque no tenía ningún permiso y entonces hemos visto alguna foto bueno y probablemente alguno de nuestros espectadores lo conozca y resulta que ahora tenéis una federación funcional y práctica yo creo que ser humilde y tener las cosas limpias eso no es ningún desprestigio que va es decir yo no voy a meter cinco millones y medio en un edificio un edificio es algo material exacto entonces haremos un edificio que tenemos comprometido con la Comunidad de Madrid funcional pequeño porque ahora la pandemia también nos ha enseñado a sacar una muchas cosas y además es que esos edificios esas grandes inversiones paralóricas para qué pero luego hay que mantenerlas además es que además hay gente es decir yo cuando he llegado con la pandemia dije señores mis trabajadores ninguno se va a ir a la calle ninguno han cobrado lo que le corresponde antes de sus vacaciones y respondo yo y a trabajar a casa es decir si claro uno por departamento va se van derrotando para eso tenemos un jefe de de todo eso vamos a ver y hoy en día que nuestras licencias no hace falta ir a la federación nuestras licencias se hacen telemáticamente que el acta del partido que antes tenía que llevar la ficha ahora no ahora llevas tu teléfono y dices pum 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 que somos un ejemplo porque no hay que tocar el papel es decir pueden trabajar en su casa se hacen una adaptación de turnos conciliamos la vida familiar que he sido el primero que ha cambiado el horario es decir señores junté al comité de empresas que no había comité de empresas y algunos tenían un contrato de cajón es decir he regularizado a 50 trabajadores y señores comité de empresas actividades telemáticas ordenador de la empresa en tu casa tu trabajo no es que algunos piensan es que estando en casa trabajan menos entonces hoy en día con los medios que hay sabes cuando entras sabes cuando te vas a tomar café claro que sí y además es muy sencillo usted tiene que hacer este trabajo hoy y me da igual que lo haga a las 10 de la mañana como si se pone a hacerlo a las 3 de la madrugada resultados eficacia entonces objetivos exacto es que es así estamos ya prácticamente finalizando Paco no quería que te marcharas brevemente minuto, minuto y medio que nos digas hemos hablado de muchísimas cosas yo creo que está muy claro pero si hay algún compromiso especial que quieras destacar para los próximos 4 años en caso de resultar elegido muy sencillo te lo voy a decir yo pido trabajar otros 4 años lo máximo trabajar al servicio del pueblo de Madrid con honestidad con cercanía y sobre todo que nos dejen trabajar y que las instituciones de otro mundo no nos ataquen porque no he sido dócil no he sido bueno pero ha sido por lo que sabemos y por lo que vemos bueno pues eficaz y nosotros desde luego siempre que te hemos llamado has comparecido y nada de fijar preguntas previas ni nada María José pregunta lo que quieras digo a lo mejor pregunta a Dani que pregunta a Dani que diga lo que quiera y ya está así que que vaya bien en las elecciones y bueno espero que que seas elegido y que una vez que seas elegido pues tendrás que hacer cosas pero que dediques un ratito para venir otro día a contarnos pues como fueron las elecciones y como se pone en marcha pues todos estos proyectos que nos estás comentando pues muchas gracias a vosotros me he encontrado me ha gustado espero ser elegidos los proyectos y el de bien nacido se ha agradecido así que contamos contigo aunque ahora estoy aquí después volveré pues muy bien pues muchas gracias Dani Nicole es muy interesante todo lo de joyería masculina ¿quieres apuntalar en alguna cosa? decir alguna cosa más yo de verdad quiero darle las gracias porque necesitamos gente así gente que incluso él lo ha dicho que no se quiere perpetuar en el cargo que lo que quiere es trabajar por los demás y y me recuerda mucho a mi abuelo y lo que he aprendido de él y entonces lo tenemos no no por cómo te explicas y cómo las cosas que dices porque es lo que me han enseñado en casa y creo que la joyería está muy ligado a estos valores y me encantaría que estuviera toda la vida aunque creo que es bueno como ha dicho él limitar los tiempos y precisamente hablaba de educación y mira tú como en casa yo a tu abuelo no tuve la oportunidad de conocerle pero sí a tu madre y a tu padre a tus hermanas un poquito menos nos hemos visto pero a tus padres con un poquito más de profundidad y bueno pues oye yo lo que pasa Dani que no sé si es que me he despistado pero yo cada vez que voy por el barrio de Salamanca veo una joyería nueva de Nichols cuántas joyerías tenéis ahora mismo pues a ver ahora mismo tenemos cinco joyerías en el barrio de Salamanca creemos que es el momento de apostar por España de apostar por la joyería más española que nunca de abrir de invertir de crear trabajo aquí en la calle Goya ¿cuántas? en la calle Goya tenemos tres una en la calle Horte y Gasset otra en Serrano y bueno ahora si Dios quiere y nos deja me va a empezar a tocar viajar por el resto de España porque nos gustaría o estamos en proyectos de poder abrir en otras ciudades y llevar el arte de la joyería española y madrileña a todos los puntos de España que ya llegamos por nuestra página web hoy mismo por ejemplo hemos tenido varias ventas en México que me hace mucha ilusión porque desde aquí pues también unos grandes amantes del fútbol y muchos amigos pero llegamos con la página web a toda España pero no es lo mismo que estar en el campo en esos campos que decía quiero esos cinco millones para abrir más campos tener más convenios hacer que la gente disfrute de la joyería en este caso y disfrute de nuestra atención y de momentos únicos de su vida como un grabado que ya contaremos en alguna otra ocasión Hombre, sí es un grabado muy interesante cuando una pareja de novios pues encarga las alianzas pues a Dani le gusta que graben ellos el nombre ¿qué pasa cuando graban el nombre? nos lo contará en otro momento porque el interesado está diciendo que se ha acabado el programa fíjate que casualidad bueno nos gustaría contar por supuesto eso también aquí a todos ustedes si nos lo permiten nos despedimos como es habitual deseándoles que sean malos pero que opuestos a ser malos no sean un poquito malos sino que sean muy pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo no sean malos 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 no sean malos